Luego del lanzamiento del video Rockstar de Lisa, el entusiasmo de los fans y de toda la comunidad en línea se notó a gran escala. La canción alcanzó el top 1 en tendencias, obteniendo muchos logros impresionantes, como el hecho de haber destronado el récord de la MV Fortnite de Taylor Swift como el video musical más visto por una solista. También destronó a Sheesh de Baby Monster como el video más visto por parte de una artista de K-Pop en las primeras 24 horas del 2024. Pero todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de Blink y también de su familia, que se reunieron para ver el estreno de Rockstar. La mamá de Lisa incluso editó algunas fotos para celebrar este nuevo inicio. En tanto, el amigo cercano de Lisa, Bang Chan de Strike Kids, no pudo evitar expresar su emoción de escuchar el tema de la idol. También confesó que lo había agregado a su lista de reproducción de ejercicios. Blackpink también hizo lo suyo. Jenny, Rose y Jisoo empezaron a compartir y comentar la canción. Por otro lado, se rumora que Loud, empresa de Lisa, no pudo conseguir contratos con plataformas musicales chinas para ventas digitales. Lo que significa que Rockstar de Lisa no se vende en China, siendo uno de los mercados más grandes. Lo cierto es que Lisa tiene una tarea difícil, desde crear música hasta gestionar un equipo sin experiencia. Sin embargo, como Lisa mencionó en una publicación de Instagram, Rockstar es solo el comienzo y hay muchas más cosas por venir. También se viralizó la entrevista que le hizo una fan a Rose a las afueras de su hotel en París, donde le preguntaron si le había gustado la canción de Lisa. Y finalmente le preguntó sobre su nueva música y el nombre de su fandom, por lo que Rose evitó dar spoilers y solo dijo pronto. No, no. ¿Y qué es el nombre de su fanbase? ¿El nombre de su fanbase? Es pegadiza y acorde con el sonido de Lisa. Pero, ¿tú qué opinas?